Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Hecho con Estilo, como nos encanta recibirlos en nuestra casa, aquí en el Canal TRO. Recuerden que el Canal TRO es una parte de ti. Bueno, Barranca Bermeja, alístense porque mañana Martín Torres viene directamente desde Venezuela. A dictarles un espectacular taller, pero la verdad yo no sé si Venezuela, de Cúcuta, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta. Bueno, este hombre es de todos los países y de toda la ciudad. Le damos la bienvenida a Martín. Muy buen día, Martín. Buenos días, Mayra. Feliz de estar aquí nuevamente en tu programa porque cada vez que venimos al programa, pues la gente siempre nos llama muchísimo de todas partes del país. Inclusive me han estado llamando de Ecuador porque pienso ir a Ecuador también, ahorita para finales de septiembre. Estaré en Guayaquil y en Quito. El 28 de septiembre estaré en Guayaquil para la gente que nos ve en el Ecuador y el 5 de octubre estaré en la ciudad de Quito. Se lo recomiendo. Ecuador es un país que nos ha acogido bastante. La gente es muy linda, muy cálida y sobre todo cuando va alguien, de hecho con estilo, acuden bastantes alumnos. Entonces, se lo recomiendo, que muchísimas saludos, que vayan todos a hacer los talleres con Martín. Pero, ¿cómo es ese cuento, Martín, que el sábado vamos a tener una clase gratuita? Sí, este sábado aquí en la ciudad de Bucaramanga vamos a dictar un seminario gratuito de todo lo que es la globología y una maratón de globos que vamos a hacer con Globoflexia, con Globoflexia, también como tratando de inducirles a esta temporada que viene, que es la tendencia navideña. Y el día domingo vamos a hacer un curso profesional. El sábado va a ser el curso gratuito ahí en el Hotel Plazuela Real. Ahí se va a dictar el curso gratuito de 9 de la mañana a 12 del día va a ser el curso. Para que usted pueda asistir, lo único que debe llevar es lo del material, 20 mil pesitos para los globos, el inflador que se les va a entregar, todo lo que se va a utilizar para poder trabajar. El cupo limitado para 80 personas, que es la capacidad que tiene el hotel. Sí, el salón. El salón, perfecto. Entonces, le estamos invitando para que usted mande un WhatsApp al número que le va a aparecer en pantalla, al 318-580-6170. Me mande un WhatsApp con los datos, quienes quieren participar, yo le reservo el cupo porque el cupo es limitado. Así que usted puede reservarlo, vuelvo y repito, al 318-580-6170. Sí, claro, no podemos llegar directamente al hotel porque en el hotel hay cantidad de gente y de pronto no le dan razón, le dan razón en este celular. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a trabajar justamente este San Nicolás, que ya tú lo estabas mostrando, la carita del San Nicolás para poderlo ubicar en las diferentes esculturas, la podemos utilizar para ubicarlo en las coronas. Por ahí traje una corona navideña también, que ahorita de repente la pueden enfocar. Esa corona navideña en el centro, pues le coloqué un muñeco de las nieves, pero también esa carita de San Nicolás se puede ubicar en las coronas. ¿Qué vamos a utilizar para hacer esta escultura? Vamos a utilizar globos convencionales de 6 pulgadas, globos convencionales también de 9 pulgadas, de estos globitos que tengo aquí en la mano, y globos mil figuras. Estos globos son los que vamos a utilizar para poder trabajar. Es totalmente fácil, la gente lo puede hacer para que pueda trabajar en esta área. Y como tú lo mencionabas, la gente de Barranca Bermeja, vamos a tener la posibilidad de aprender este curso de decoración y tendencias navideñas ahorita el día viernes. El viernes estaré mañana. Sí, mañana. Mañana estaré. Pero el de Barranca Bermeja va a ser un curso intermedio. O sea, no va a ser gratuito, pero va a tener un costo muy accesible. Muy accesible, porque vamos a enseñar a trabajar todo lo que es la parte de decoración navideña. La vamos a hacer ahí en el hueco, para que usted se acerque y lo pueda inscribirse, pueda reservar el cupo, se acerca ahí hasta el hueco y dice, mire, quiero participar en el curso de decoración navideña. O me llama al teléfono y me indica que usted es de Barranca Bermeja para poderle hacer la reserva del cupo. En Barranca Bermeja el cupo es solamente para 30 personas. Caramba, toca que se alicen a llamar ya y a dejar sus mensajitos al WhatsApp. No podemos contestar porque estamos aquí en vivo. Bueno, ¿cuántas bombitas vamos a inflar? Vamos a iniciar primero haciendo un quinteto, un quinteto de globos. Serían cinco globos a calibre 4, a calibre 4. Esto lo estoy diciendo para aquellas personas que de repente ya conocen los calibradores. A calibre 4 lo podemos trabajar y formamos lo que es un trío y un dúo. Y este dúo y trío, si yo los mezclo, me va a formar un quinteto, cinco globos allí. Ahí los tenemos, cinco globos para que usted los pueda trabajar. Entonces, esto lo vamos a ubicar a un ladito y vamos a inflar ahora otro cuarteto, pero ya le vamos a meter un globito rojo. Le vamos a meter un globito rojo. Bueno, quiero comentarle a Mayra que para el 10 de agosto estaré en la ciudad de Cúcuta. Ah, muy pronto. Muchas de mis alumnas en Cúcuta, porque usted sabe que yo estoy viviendo actualmente en Cúcuta. Sí, ajá. En Cúcuta, muchas de mis alumnas ven tu programa y por eso les estoy haciendo la invitación para este curso de decoración navideña que voy a editar en la ciudad de Cúcuta para el 10 de agosto, para que ustedes se animen, puedan participar de este fabuloso curso. Ahí está mi teléfono para que también me puedan ubicar y pues puedan participar de este maravilloso curso. Qué bueno, así es que la invitación está abierta. A las señoras que nos decían, ay, pero ustedes no vienen a Cúcuta, sí, Martín Torres sí va a Cúcuta porque vivía allá. Los invitamos para que vayan y hagan este espectacular taller. Sí, Mayra, tengo ya lo que es el quinteto que me va a dar el inicio de lo que es la parte de la barba que tú tienes ahí sujeta. Y tengo también un cuarteto que trae un globito rojo, que es el que me va a dar inicio de lo que es la nariz y la parte del resto de la barba. ¿Cómo se amarran? Generalmente se utiliza nylon para ello, pero yo acostumbro a utilizar los cuellitos, los cuellitos. De los globos. Exactamente, los cuellitos paso, los saco de abajo hacia arriba y paso y amarro con ese mismo cuellito. Es con la finalidad de que me quede de una vez sujeto y no se me vaya a soltar ese cuarteto con el quinteto. Ya teniéndolo ahí, ya tenemos prácticamente lo que es la parte de la barba, la barba y lo que es la naricita. ¿Qué debemos hacer a continuación? Vamos a inflar un globo color piel. Generalmente yo les recomiendo que sea un globo de 9 pulgadas, color piel. Lo amarramos y lo vamos a colocar por encima de donde yo tengo ubicada la nariz. Bueno, yo los invito porque es que la rentabilidad que tenemos haciendo decoraciones debe ser como del 3 mil por ciento. Sí. La verdad. Sí, porque esto es un trabajo artístico. Hoy en día decorar una fiesta infantil va de 300 mil pesos para arriba, decorar una boda, un 15 años. Y allí vamos a aprender todas las técnicas porque yo voy a trabajar la línea navideña, pero todo lo que es la parte de las técnicas, por ejemplo voy a explicar aquí en Bucaramanga, voy a explicar los arcos orgánicos que están cobrando 300, 400 mil pesos por un arco orgánico. Vamos a hacerlo, pero el arco orgánico lo hacemos temática navidad. Ah, qué bonito. O sea, toda la temática que voy a trabajar es para navidad, pero también lo puedo utilizar para hacer una boda, para decorar un 15 años, para decorar cualquier evento. También voy a enseñar a hacer las columnas, los árboles navideños. Aquí le traje una miniatura de árbol navideño, pero se pueden hacer gigantes, gigantes, los puedo hacer así pequeños para justamente decorar una oficina, ¿sí? Se les va a enseñar la técnica de cómo le puede durar el árbol navideño, el San Nicolás gigante le puede durar toda la temporada, lo puedo colocar desde noviembre y hasta enero perfectamente sin desinflársele. O sea, esta es una buena opción para que los centros comerciales que están empezando o para los, ¿cómo se llama eso? Pasadizos comerciales, no propiamente centros comerciales. Esta es una buena opción para que hagan las decoraciones navideñas y con poquita rentabilidad. Usted no se quede sin su cupo porque lo va a lamentar, 318-580-6170, 318-580-6170. Ahí está el teléfono para que ustedes marquen y aparten su cupo, porque si es gratuito, usted debe apartar su cupo. Ahora sí, ¿cómo vamos? Vale, ya tenemos acá lo que es la parte de la barba, tenemos la parte de lo que va a ser el componente de la cabeza, vamos a hacerle los ojitos y utilizamos dos globitos negros que los inflamos pequeños. Espera, Pico, ahí Martín, porque es que hay una toma hermosísima de Papá Noel que tenemos detrás. Vale. A ver, yo lo estaba viendo ahorita, mire qué bonito los detalles, ¿no Martín? Le hizo hasta las gafas, le hizo la barbita, le hizo la nariz, esta parte de la barba, o sea, está muy, muy bien elaborado. Más o menos, ¿cuánto de largo tiene este proyecto? Ese que traje acá para el canal justamente mide 1,30, pero en realidad esto lo hice así de ese tamaño es para poderlo, como te comentaba, introducirlo dentro del taxi, porque no lo podía hacer más grande, pero él queda espectacular haciéndolo de 3 metros, de 3 metros de altura queda fabuloso. En el curso lo vamos a hacer de ese tamaño, grande. En el curso del domingo acá en Bucaramanga. El domingo, aquí en Bucaramanga lo va a hacer de ese tamaño y el agente de Barranca Hermija también se lo va a hacer en ese tamaño, grande, eso se ve espectacular, hermoso. Muy bien. Grande a ese tamaño se puede estar vendiendo en 300, 350 mil pesos, porque él es doble faz, él se organiza para que pueda quedar girando en un centro comercial y se vea la cara por un lado y la cara por el otro lado. Uy, qué bien, de verdad que esas técnicas que ustedes deben aprenderlas ya y es que Martín viene como, ¿ha venido una vez al año? Con esta dos veces, ¿no? Con esta dos veces. Dos veces y creo que ya no viene más. Ya para Bucaramanga ya no me da chance. No más, así es que aprovechen al teléfono que está en pantalla, dejen sus mensajitos y a producir, queridas amigas y amigos, a producir. Vamos a un corte comerciales y vuelvo. Muy bien, estamos de regreso a Hecho con Estilo y mire qué corona tan linda, Martín. Sí, rogamos el favor a los televidentes que quieran preguntar por los cursos de bombas o de globos, las esculturas en globos. El teléfono de Martín está apareciendo en pantalla. Yo creí ver la luz aquí y no. Por acá, por acá, por acá. No, es en aquella pantalla que veo una luz. Debe ser la luz de... Ah, bueno. Tiene su propia luz. Sí, tiene su propia luz. Bueno, porque yo decía que su propia luz... Mire, ahora vienen los globos. Yo no sé si con las luces de acá se alcanza a la luz. No, no se alcanza a la luz. Pero hay globos que traen su propia luz por dentro. Sí. O sea, esto es una novedad. Sí, los globos vienen ya con luz para poderlo trabajar ahorita para la temporada de Navidad. Y sobre todo en la noche queda espectacular. En la noche se ve donde se puede apreciar los globos. Ah, eso es fantástico. Sí. Y son muy lindos, son muy prácticos. Ah, y sí, ya se lo vi aquí, claro. Sí, ellos traen ahí un bombillito, un LED que traen ahorita, pues con esta tecnología de los LED, ahorita se le coloca todo eso. Y entonces a estas esculturas de globos, pues se le coloca todo lo que es la parte de iluminación también. Y se trabaja con iluminación y queda muy, muy hermoso. Yo quiero invitarles a la gente que nos está viendo. Miren, nunca escatime sacar de su bolsillo para meterle aquí. Que lo de aquí le va a llenar millones de veces sus bolsillos. Capacítese, dése la oportunidad. Si usted tiene un hijo, óigame, sus hijos desde 14 años, niñas desde 14 años, jóvenes desde 14 años, pueden hacer el curso profesional que va a dictar el domingo. En vez de usted regalarle un celular costoso, ¿por qué no le regale una profesión? Para toda la vida. Regálenle la oportunidad de que aprenda un arte y una profesión. Bueno, Omaira, tengo los ojitos que son dos globitos negros, dos globitos negros de 6 pulgadas, se inflan un poquito y se amarran entre sí, pero ellos los voy a colocar de atrás hacia adelante, hacia la parte de la nariz, ¿sí? Ahí se los vamos a ubicar. Miren, miren qué tan fácil. De atrás hacia adelante para que ya pueda ver allí y le quedan los ojitos. Ya vamos armando. ¿De acuerdo? Entonces vamos armando. Ahí vamos ahorita a colocar lo que son las cejas. Ya para hacer las cejas me toca utilizar globos 160, en este caso voy a utilizar globos 260, para hacer las cejitas. Ajá. Las cejitas solamente se dobla como una especie de dona pequeñita, una dona pequeñita, y se le da esa formación, esa formación para sacar la cejita, miren. Ah, vean. Una cejita. Entonces, ¿qué se hace con esa? Se corta, cortamos acá, eso, y esto amarramos acá, ahí me puede sostener un momentico y ya le amarro, y aquí amarramos la cejita que ya está lista, perfecta, la organizamos, son dos cejitas que vamos a hacer, y queremos recordarle a toda la gente que nos está viendo que el curso gratuito va a ser de este tipo de globo, globoflexia, todo lo que es una maratón de globoflexia, este sábado el curso gratuito, solo debe llevarlo del material, 20 mil pesitos, que es para los globos, para el inflador, y que con eso usted va a aprender 12 esculturas, voy a enseñar, 12 esculturas con globos, el día sábado, 12 esculturas con globos. Mañana en Barranca si tiene un costo, deben comunicarse con el señor Martín Torres al 318-580-6170. Para las personas que quieran averiguar por los talleres y apartar el cupito acá en Bucaramanga, puede marcar a ese WhatsApp, al mío no, porque la información la tiene más exacta Martín. Sí, correcto, entonces esto, con el mayor gusto yo les doy la información, déjenme en los datos ahí, Martín, yo quiero que me reserve un cupo, mi nombre es fulanita y tal, y yo con el mayor gusto le reservo, le reservo el cupo, saben que para acá, para Bucaramanga, la capacidad es de 80 personas, pero en Barranca Bermeja, para el curso profesional solamente tengo capacidad para 30, así que le estoy invitando para que usted pueda participar de este curso, y la gente que está viendo el programa en Cúcuta, recuerde que va a estar el 10 de agosto en Cúcuta, vamos a estar dictando este seminario profesional allí en Cúcuta, para que usted aprenda lo que es toda la temporada navideña, ya tengo las cejitas y las voy a pegar, puede utilizar inclusive para las cejitas una gota de pegamento, gota de silicona que está muy de moda, la vamos a utilizar, una gotica de silicona, allí está, esa gotica se le coloca a la ceja, perfecto, vamos a colocarle otra gotita a la otra ceja, esto lo consiguen ustedes en el comercio. Bueno, ustedes quieren saber un tipsito de cómo se mantiene la decoración navideña toda la temporada de navidad, se los vamos a contar en el taller del domingo. Correcto, hay gente que de repente dice, uy Dios mío, pero es que con globos, imagínese en qué momento, si eso no va a durar, aquello le va a hacer, le vamos a enseñar la técnica de cómo le puede durar la escultura tres meses perfectamente, perfectamente sin desinflarse, les voy a enseñar la técnica, todo es una técnica que se utiliza para eso, y aquí nosotros lo vamos a ver en el curso. Bueno, mire, le he pegado las cejitas, ahí ya tenemos las cejitas pegadas. ¿Qué le vamos a hacer a continuación? El gorrito, vamos a hacer el inicio del gorrito, el inicio del gorrito se hace también con un globo mil figuras, lo podemos hacer con globos dorados o lo podemos hacer con globos blancos, como usted lo quiera hacer. Esto, simplemente lo que hay que hacer es inflar un poco el globo, lo amarramos, venimos y tomamos el contorno de la cabecita, todo lo que es el contorno de la cabeza, ok, para determinar la medida, ya teniendo determinada la medida, ya sé por dónde voy a amarrar el globo, ahí lo amarramos, perfecto, muy bien. Bien, hacemos una burbuja pequeña y convertimos la burbuja pequeña en un pellizco, o sea que él me va a quedar en esta posición. De allí voy a tomar un poquito de aire en la punta y lo voy a llevar hasta el extremo. Eso es todo lo que se le hace al gorrito, solamente eso ya para pasárselo a instalar. ¡Qué bonito! Quiero recordarles, este sábado el curso gratuito aquí en Bucaramanga, va a ser en el Hotel Plazuela Real, ahí por las 55, creo que 55 con 15. ¿Dónde está la isla? Sí, 56. ¿56, sí? Sí. Más abajito del Centro Comercial La Isla. Más abajito del Centro Comercial La Isla, eso sí, queda diagonal al Centro Comercial La Isla. Ahí está el Hotel Plazuela Real, este sábado el curso de 9 a 12 de la mañana, 9 de la mañana a 12 y llevar solamente 20 mil pesos para el material. Pero tiene que mandarme un WhatsApp para yo hacerle la reserva de ese cupo, para que usted pueda participar. Y si quiere hacer el profesional el domingo, el domingo es todo el día. El domingo, Mayra, voy a enseñar a hacer los arcos orgánicos, voy a enseñar a hacer el San Nicolás Gigante, lo vamos a hacer de 3 metros, vamos a hacer los árboles, vamos a hacer los ángeles gigantes. Este es pequeñito, traje un bebé. Espectacular, venga, les muestro este ángel. Te dije un bebé, pero vamos a hacer los ángeles gigantes, las velas navideñas, toda la técnica de hacer velas, los efectos de columnas, que vienen las columnas cuadradas ahorita para Navidad, que vienen todo lo que es la línea cuadrada, vamos a enseñar a hacer las columnas cuadradas, cómo empacar esos regalos navideños ahorita dentro de los globos. Y Martín, dígame una cosa, cuando nosotros armamos empresa, ¿quién nos ayuda a armar empresa con 20 mil pesos, por ejemplo? Que es lo que dan los materiales. Correcto, es tan solo un día para prosperar toda la vida, tan solo un día para prosperar toda la vida. Y la gente que va a hacer el curso el domingo, le voy a enseñar todo lo que es costo de producción, marketing, cómo instalar su empresa en casa. Empiece a decorar, la gente que me está diciendo ahorita, que estaba viendo las noticias esta mañana, que hay tanto desempleo, que hay mucho desempleo, que la gente no encuentra trabajo, entrevistaban a la gente que pasaban sus hojas de vida y no encuentran trabajo. Aquí está la posibilidad, una alternativa para usted trabajar, inmediatamente empezar su empresa a decorar. La decoración se utiliza para todo, ¿verdad, Omaida? Sí, para todo, absolutamente para todo. Nos vamos a un corte de comerciales y volvemos. Muy bien, regresamos a Hecho con Estilo. Y Martín, la gente está emocionadísima, nos están llamando al fijo, le están llamando a Humberto al WhatsApp. No, solamente hay un WhatsApp, que es el del señor Martín, que es el que tiene los datos exactos, está apareciendo en pantalla. Él le da toda la información, él les aparta el cupo, porque es que si empiezan a llamar al fijo, pues se pierde de pronto la llamada, no podemos contestar, está colapsado. Están pidiendo a otras ciudades, ¿qué les podemos decir? Mire, a todas las ciudades, Omaida, y yo quiero invitar a todos los empresarios de las diferentes ciudades, créanme, créanme que me llaman gente de Bogotá, de Cali, de Medellín, de Barranquilla, toda la ciudad de Montería, Sincelejo, porque yo he estado en años anteriores de gira por estas ciudades, pero esto, lamentablemente la persona que me colaboraba en esa parte se fue para Europa y ya no tengo quien me organice los eventos en las diferentes ciudades. Si hay algún empresario de Bogotá, de Cali, de Medellín, que quieran organizar el evento, estos son eventos maravillosos porque a la gente le encanta todo lo que es artístico, lo que es creativo. ¿Qué tal en un centro comercial? Sería un show espectacular y hacer un seminario en un centro comercial. Yo les invito para que ustedes, los empresarios que están viendo el programa, o ustedes de repente que tienen academias o que tienen almacenes que vendan productos, todos los que manejan piñaterías que tienen que ver con globos, las empresas que distribuyen globos. Estas empresas que distribuyen globos también podrían ayudarnos en esa área donde pueda haber un gana-gana, pero que podamos llevar la capacitación a todas las ciudades, lo mismo que la gente del Ecuador, la gente de Perú, la gente que nos ve en otros países. Con el mayor gusto yo lo puedo ir a organizar. Por ejemplo, ahorita para el mes finales de octubre tengo un curso en la Florida que voy para allá porque una persona de allá lo va a organizar. ¡Claro! ¡Qué chévere! Así funciona. Muy bien. ¿Ahora cómo vamos? Entonces, ya mire todo lo que llevamos nosotros ya hecho. Ya llevamos lo que es la parte de la nariz, la carita, le vamos a colocar la barba, le vamos a colocar, antes de colocarle el sombrero, le vamos a colocar un globito desinflado para simularle lo que es la boquita o la lengua. ¡Ah! ¡Sí! ¡Qué bonito! Lo que hacemos es meterle el globito allá. Desinflado, no le hace nada, simplemente colocárselo. No, solamente colocarlo ahí, le metemos el globito y ya, él ya queda ahí listo. Desimulamos la lengüita. Sí, él ya queda ahí listo, perfecto. Era solamente para darle ese toque, ¿no? Ahí lo vemos. Para darle ese toque que se le note allí la lengüita. ¿Qué vamos a hacer con el gorrito? Simplemente le ubicamos el gorro, sí, lo bajamos y lo ubicamos teniendo cuidado de no tumbarle las cejitas, porque recuerden que las cejitas están pegaditas. Entonces, para no tumbárselas, se la colocamos allá. ¿Podemos rellenar todo la cabecita? Sí, con globos y figuras rojo, le podemos rellenar toda la cabecita si se desea. ¿Qué modificaciones se le puede hacer a este San Nicolás? Uno, lo podemos trabajar a tamaño grande, si lo deseo colocar en algún evento. También lo pueden utilizar para colocárselo directamente a un cuerpo, a una columna, a un globo 660. Aquellas personas que ya conocen de globos, un globo 660, de esos banner, podemos utilizarlos para colocarle el cuerpito a esta cabecita. Le ponemos la cabecita y nos queda perfecto. Bueno, Martín, el tiempo se nos agotó y ahí está la invitación para que vayan a hacer el taller. Sí, la invitación para que ustedes, este sábado, aquí en Bucaramanga, a las 9 de la mañana, al Hotel Plazuela Real, que queda ahí en las 56, para que ustedes puedan participar de este curso, diagonal al Centro Comercial La Isla, llevar 20 mil pesitos para el material, mándenme un WhatsApp para reservarlo. El domingo el cupo es solamente para 20 personas, el domingo el profesional es solamente para 20 personas. En Barranca Bermeja, me quedan todavía tres cupos en Barranca Bermeja para el profesional de mañana viernes, que es de 2 a 7 de la noche. Y el 10 de agosto estaré en la ciudad de Cúcuta. Cúcuta, estaremos allí el 10 de agosto. ¿Será que Cúcuta? Yo me imagino que Cita. ¿Cita? ¿Cita? Bueno, muy bien, gracias Martín y a ustedes, muchas gracias. Si usted es flojo para terminar la mañana, nosotras nos vemos el sábado en el Centro Cultural del Oriente. Nos vemos también mañana porque viene Diego Borges. Chao. 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 Chao.